Níjar Buriladas en el flanco de la montaña, se columbran las casas de Níjar. Níjar se incrusta en los estribos de la sierra. Y sus casas parecen retener la luz del sol. Extraño tanto mal, raro este cielo. Del granado, de luz sobre la llena. Inútil de las manos, que desde las palmeras, detenden un abrazo de un horizonte roto. Donde el recuerdo se ha destinado. Demasiado mal, del granado de luz sobre la llena. Demasiado mal, del granado de luz sobre la llena. Demasiado mal, del granado de luz sobre la llena. Demasiado mal, del granado de luz sobre la llena. Demasiado mal, del granado de luz sobre la llena. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí!